Y ahora para darnos un breve análisis acerca precisamente de este tema, nos acompaña el analista internacional Santiago Pérez desde Río de Janeiro. Les saludamos con gusto, es de los estudios de Hispan TV, bienvenido. Bueno, ¿por qué se complica la aprobación de la reforma sanitaria en el Congreso estadounidense? ¿Qué es lo que en realidad está en juego? Ante todo, les agradezco su invitación al programa. En relación a su pregunta, realmente estamos siendo testigos de un gran enfrentamiento, digamos, un enfrentamiento que puede darse en cualquier democracia donde hay distintos partidos políticos en competencia. Pero en el caso particular de los Estados Unidos, este enfrentamiento se da por una visión claramente diferente del rol que el Estado debe ocupar dentro de la economía entre republicanos y demócratas. Claramente los republicanos están opuestos, se muestran opuestos de una manera absoluta al proyecto de Obama de ampliar el acceso a la salud de amplios sectores de la ciudadanía, lo cual ha terminado en esta suerte de conflicto parlamentario que amenaza con bloquear el presupuesto. Y bueno, veremos qué sucede. Aún no hay tiempo hasta la medianoche para que las negociaciones continúen. Bueno, de seguir así, ¿hasta dónde afectará la suspensión de pagos a los norteamericanos, desde luego, si no se logra este acuerdo? Bueno, si el acuerdo no se logra materializar, realmente las consecuencias serán muy amplias, en mi opinión, basándose en dos aspectos centrales. Por un lado, los afectados de manera directa por los recortes al gasto, es decir, las personas afectadas en forma directa a la administración pública, ya sea empleados o personas que reciben algún tipo de beneficio estatal, que van a verse afectados de manera inmediata. Eso por un lado. Y en segundo lugar, este recorte, esta reducción de los gastos estatales, esta parálisis del funcionamiento del gobierno federal, puede afectar al normal funcionamiento de toda la economía, ya que el rol del Estado dentro del funcionamiento general de la economía nacional es muy importante y las consecuencias pueden ser de alguna manera de gran alcance y difícil de prever cuáles serán exactamente. Pero sin dudas, la economía norteamericana se verá muy afectada. Santiago Pérez, analista internacional en vivo desde Río de Janeiro. Gracias por esta comunicación.